¿Qué tal Brian? ¿Cómo has pasado? Bien, bien, gracias a Dios amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntame Brian, ¿cómo te iniciaste en la música? Bueno, yo me inicié desde muy joven, como a los 16 años de edad. Yo empecé mi carrera musical cantando reggaetón romántico. Dado a eso, mi papá estaba ya, quien también tiene una carrera musical también. Él tenía ya unos temitas hechos con otros artistas. Bueno, y dada la oportunidad que yo aproveché y él me invitó a compartir unos tic-tulis con él, en la cual comenzamos a hacer un dúo, un dúo que se escuchaba a nivel nacional como Brian Lee y Russo, Russo y Brian Lee. El dúo que se escuchaba en la salsa, ¿no? Así fue que comenzó mi carrera. Poco a poco fui metiéndome más, más en el género, lo que es el género de la salsa. Compartí tarima con grandes artistas, como lo es Suprema Corte, Alce Camacho, Sonora Ponceña, Grupo Nietzsche, Adolescentes. Compartí tarima con ellos, abrí show para ellos, como también abrí show para los que son del género del reggaetón, porque como también Brian Lee ha estado haciendo música en el género del reggaetón, pues hice algunos reggaetones y por eso se me dio la oportunidad para abrirle conciertos a Tite Bambino, Niego Flow, Darell y muchos artistas más. Tempo, Polaco, hicieron, hubo unos eventos bien grandes que fue aquí en Guayaquil y bueno, se me dio la oportunidad, como estaba ahí en todo, Brian Lee estaba sonando, gracias a Dios, se dio la oportunidad para yo poder abrirles el evento a estos grandiosos artistas. Así es, cuéntanos también, ¿cómo te sientes al ser un género de grandes artistas como los que me contaste? Yo me siento muy bien, aparte de sentirme muy bien, me he educado musicalmente, porque de ellos, de ensayé en el reggaetón, aprendí mucho, aprendí mucho, tuve mucho contacto con ellos, hablábamos, conversábamos mucho de la carrera musical de ellos, como era la mía, me daban opiniones, yo escuchaba esas opiniones, aprendía de ellos, comentarios, también he sido una persona que escucho las críticas y aprendo de ellas y las perfecciono para que mi nivel cada vez vaya creciendo más y poder salir adelante, que es lo importante en esto. Así es, vamos a recordar unos temas que hace tiempo cantaste junto unos con Russo, que es Anocho, cuéntanos de este video, ¿cómo surge este sitio? Anocho, cuéntanos de este video, ¿cómo surge este sitio? Un tema que fue hecho a los principios de mi carrera, es un temita que bueno, lo hicimos junto a Russo, ¿no? Este, es un temita que salió por mi hermano, porque molestándolo a él, un día estábamos en la mesa desayunando, y bueno, él salió con una cosa como lo dice el tema, que estaba soñando con una chica y vainas así, cosas de hombre, ¿no? Como siempre uno a veces comienza a comentar. Entonces, dado a eso, pues, yo lo comienzo a molestar. Y nos decía, y después, yo molestándolo, salió un poquito del coro de esa molestada, salió un poquito del coro que decía, Anocho soñaba que estaba contigo, bebé en mi cama, contigo, contigo, pero solo era mi almohada. Ya eso, decidí, me acordé cuando estaba en el estudio, de esa parte de ese coro, y lo decidimos hacer letra. Ya ampliamos más la historia, y grabamos ese tema titulado, Anocho soñaba. Un tema muy bonito. Tengo varios temas más también, como lo fue después de Anocho soñaba, que es, tú me haces volar. Y el otro tema es, el juego del amor. Que es un tema que tuvo mucha acogida acá en Guayaquil, y en varias partes del Ecuador, como fue en la parte de la sierra. También tuvo muy buena acogida. Y para que eso me ayudó, como una catapulta, a seguir creciendo. Y lo mejor que ha tenido Brinalee siempre ha sido su humildad. Siempre ha sido humilde con las demás personas. Nunca, nunca, como otras personas dicen, no, ese man es creído, no, este man de aquí, jamás podrían decir eso, porque Brinalee es amigo de todos, como dice. Así es, más adelante también haces otro sencillo, que es, aquí te espero, pues nos vemos también este sencillo, como nace. Claro, el tema ahí, aquí te espero, nace, es cuando decidí entrar al género de la salsa urbana, de la salsa urbana romántica. Ahí, este, decidí hacer ese tema, aquí te espero. Se me dio la oportunidad en el estudio, vi que no era muy comercial, para los, para nosotros los ecuatorianos, los artistas ecuatorianos, en la que es el género del reggaetón, pues más, más comerciales para la gente de Puerto Rico, República Dominicana, y todo, entonces, nosotros como que es más, nuestro género, es más pegajoso, es la salsa, salsa, salsa urbana, salsa romántica. Y bueno, decidí entrar a ese mercado, ese mercado, de la salsa, de la salsa urbana romántica, y, y me puse, a pensar en esta letra, y salió esto, aquí te espero. Así es, más adelante, también lanzas, conjunto con, en colaboración con Diego Mosquera, que es, ya es tarde, cuando vamos también, de este sencillo. Ya no somos compatibles, entiendes, ya no me gustas, yo no me sabe igual, todo lo que vivimos, no lo quise yo, fueron cosas del destino, tú por tu lado, nena, yo por el mío, nadie tuvo la... ya es tarde, sí. Bueno, yo, se dio a raíz de que yo estuve compartiendo, también, con Joel Mosquera, Joel Mosquera, para qué, muy, muy, muy buen amigo, ese parceros, este, tenemos, tenemos un hermano, este, compartí en varios lugares, en cantones, de acá de Ecuador, tuvimos varias tarimas, y todos, nos conocimos ahí, en, en tarimas, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos, comenzamos a tener contacto, escribíamos, nos escribíamos, y todos, entonces, de tanto vernos, una vez decidimos, que, ¿sabe qué? ¿por qué no hacemos un tema? me dice Brian Lee, y le digo, sí, me parece muy buen tema, sí, me parece, perdón, muy buena idea, le digo, un tema, Ecuador con Colombia, chuzo, está bacán, le digo, hagámoslo, sí, chévere, ¿para qué? Bueno, con su, manager, productor, habló sobre el tema, yo hablé con, con mi manager, y con mi productor, pues, siempre lo ha sido ruso, entonces, decidimos, ya, hacer este, este tema, titulado, ya es tarde, donde, funcionamos, Ecuador con Colombia, una salsa romántica, y, pues, sí, tuvo muy buena aceptación, es más, tiene muy buena, muy buena letra, estuvo como, como, como quien dice, estuvo bien horneado, ese pan, y, y este fue el resultado, ¿no? así es, más adelante, también, otra población con ruso, también, que es, Pégate Sexy, un pelotero que juega en el exterior, y no importa, y soy empleo, lo que ya buscan era fama y video, pero hay otras que creman su pestaña, y no precisamente con rimes de bajaya, puro cerebro, nada de curva, Pégate, 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 pégate sexy, pégate, pégate, pégate al natural, eh, ¿por qué vino creado ese tema? Siempre nosotros, nos, nos llevamos, eh, una idea, de cómo está el mercado, cómo está el mercado, como lo que está funcionando, en el género musical, nosotros, ya comenzamos, vamos a hacer, y estuvimos, innovando, a, a ese, a ese, a ese mundo, de que, salía, ahora es así, sale, una línea, puede ser, eh, ejemplo, una salsa pop, bueno, comenzó, hizo, alguien, algún artista X, hizo una salsa pop, se pegó, y todo, el mundo, el mundo comienza a ser salsa pop, eso se, nosotros somos, como que, nos vamos apegando a esa línea, vamos yendo a esa línea, entonces, salió, pégate, pégate sexy, porque, lo que más estaba de moda, era, las chicas de farándula, las chicas de farándula, las operaciones, las polémicas, y todo, entonces, como lo es, la mujer de esta era, que, este, un gran amigo, colega, oveja negra, tiene, mucho, en lo que pasa en común, con ciertas mujeres, pues, no, entonces, salió, pégate, pégate sexy, por todas las chicas postizas, por todas esas chicas, que, por, hacen lo que sea, por llegar a la fama, o por tener sus operaciones, entonces, a eso va dedicado, ese tema. Así, y antes de que nos cuentes, de tu reciente sencillo, cuéntanos, cómo ha pasado, personalmente, esto de la pandemia. Bueno, eh, para que, la pandemia, me golpeó muy fuerte, tuve, un trágico accidente, hace seis meses, aproximadamente, este, un accidente, de tránsito, donde casi pierdo la vida, eh, muchos me molestan, con, con que, ah, este, Rochi, Rochi, por qué, por qué Rochi, te voy a explicar el por qué, porque, así mismo, yo había parado, mi, Rochi estaba, había tenido un accidente, de tránsito, y él siguió con su música, ¿me entiendes? Así mismo yo, entonces, tuve un accidente, de tránsito, donde casi, pierdo la vida, y bueno, gracias a Dios, estoy aquí, y, y estoy haciendo, este, retomando mi, mi carrera musical, pero ahora, con, con mucho más fuerza, de lo que tenía en antes, se me están abriendo, muchas oportunidades, en la cual estoy aprovechando, mucho, el día de ayer, toqué con orquesta, tuve una fiesta privada, X, y toqué con orquesta, estoy manejándome, en un nivel, ya, mucho más profesional, o sea, se me está dando la oportunidad, de manejarme, con un nivel, mucho profesional, mucho profesionalismo, en la cual, la estoy aprovechando, al máximo, a lo más que puedo, para, para que, para, para tener un, un Darkie más arriba, o sea, ya Brian Lee estar a otro nivel, cada vez, va subiendo escalones, más escalones, entonces, que diga, eh, si, él, él es joven y todo, pero, papá, yo me muevo con una orquesta, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que a veces, eh, sabe pasar, también, conversándote, ¿me entiendes? ¿Por qué, a veces, eh, el artista ecuatoriano, no surge? Porque, se enfrasca en algo, se enfrasca, en ver, al de al lado, y no se enfrasca, en progresar, ellos mismos, aparte de mucho, puedes tú, tener, trayectoria, puedes, cantar mucho mejor, que el que está allá arriba, en esa tarima, pero, tienes que tener humildad, hermano, así mismo, como tú has trabajado, por tu carrera, has trabajado, por, por, por mantener tu voz, impecable, así mismo, esa persona que está allá arriba, puede llegar a ser, porque si tú, o tú, o tú naciste sabiendo, no, tú, te has ido, escueleando, por cada vez que has pasado, por cada experiencia, te has metido, has ido aprendiendo, mucho más, y cosas de la vida, entonces, eso también quería dejar en claro, y, y bueno, lo voy a hablar mucho, en, en, en varias entrevistas, que voy a tener, ¿no?, porque estoy haciendo promoción, de mi nuevo tema, nuevo sencillo, que, que estoy compartiendo, con, con Galea, la patrona, iba a dejar en claro eso, o sea, eh, artistas, que a veces, a veces no, o sea, los conoce la mano más, y, y bueno, y quieren ser mucho más, que las personas, que han venido haciendo su trayectoria, que han venido trabajando, día a día, han pasado millones de cosas, porque uno no sabe, lo que, lo que ese artista, por atrás lleva, ¿no?, entonces, eso hermano, así es, hemos visto también, que gracias también, las redes sociales, ya que en este año, hemos estado más, se puede decir, más, eh, por las redes sociales, vía online, ya que muchos, conciertos, y en realidad, como es lo que estamos haciendo ahora, se la está haciendo, por estos medios, por lo que, por la pandemia, casi no se puede salir, más que todo, por cuidarnos también, a nosotros, y a nuestra familia. Así es, esta pandemia, yo estuve, como te estaba contando, ¿no?, este accidente de tránsito, la tuve en plena pandemia, cuando estábamos en cuarentena, nos tenía en cuarentena, y fue algo, uff, muy fatal, y entonces, algo que, que a veces, ni lo quiero recordar, pero, pero bueno, eso ya está en mi vida, y ya está dentro, de, de, de mi libro de vida, ¿no?, de lo que me ha pasado, gracias a Dios, estoy con vida, gracias a Dios, tengo una oportunidad, que la cual la estoy aprovechando, voy a llegar hasta donde quiero, esa es mi meta, y mucho más, o sea, yo voy a, hacer que, que, que Ecuador, este, también tenga, su nombre, ¿no?, como lo es, en muchos lugares, como lo tiene Puerto Rico, como lo tiene Panamá, como, aquí, tenemos que hacer que, que el mundo sepa, que aquí en Ecuador, también hay, bueno, muy buenos artistas, y muy buenos, muy buenos cantantes, muy buenos actores, y, y todo, ¿no? Así es, y justo, en estas semanas, lanzaste, conjunto con Gale, la patrona, Delito de Amor, cuéntanos, este sencillo, que están promocionando. Acariciar, es un delito, espalda, con hipocresía, ya no escucho, tus ironías, y, como un criminal, tú, 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 las decías, y, con ustedes, llegó la quejanda. Delito de Amor, mira, es un tema, que yo lo estaba haciendo, en sí, este, grabando, me fui al estudio, estaba grabándolo, haciendo letra, para mí solo, pero, es una letra, que yo estaba creando, que al final, me estuve dando cuenta, que faltaba una esencia, que era una letra, que ya estábamos, maquinándola, y, y decíamos, pero aquí falta algo, o sea, falta, ese toque, y, es algo que no había hecho, porque había compartido, el feature, con, con, con hombres, pues, y, ya, como que, me di para, para hacer un feature, y con una mujer, y todo, este, creando la letra, bueno, estábamos en el estudio, Galia se encontraba, en el estudio, también, eh, conversando con ella, le digo, ¿sabes qué, Galia? ¿qué te parece, este, hacer, un sencillo los dos, un feature, ¿qué te parece? Mira la letra que estoy llevando, sí, me se escucha muy bonita, me dice, Galia, se escucha muy bonita, bien romántica, y todo, dale, haz tu letra, y pues, me envías, Galia, y Susule, me dijo, ¿en serio? me dice, sí, haz tu letra, Galia, hagamos un éxito, y es hora que, que, que hagamos un éxito, bueno, Galia tiene un éxito, también, como lo es con, con José Rodríguez, ¿no? Que es un éxito muy, muy bonito, muy sonado, entonces, eh, hicimos eso, compartir este, este tema, ya llevamos, con Galia, que sé, nueve años, aproximadamente, conociéndonos, eh, en el mundo artístico, y lo que es, en amistad, porque, eh, me conoce de muy pequeño, muy, muy pequeño, Galia me conoce, cuando yo estaba, andaba en mis principios, en la música, yo, grababa, yo siempre he grabado, con, con el esposo de, de ella, que es, Freymond, Freymond Jurado, Freddy Jurado, eh, Freymond Producciones, donde yo grabo, entonces, ya ven, ya venimos una amistad de varios años, e incluso, hemos compartido tarimas, incluso cuando, Galia, solamente, este, hacía su show, con covers, y todo, o sea, no estaba como ahora, que estaba pegada, ¿no? con este tema, musical, entonces, hemos venido, ya conociéndonos, de muchos años atrás, y la amistad, y todo, pues, dio a que, hagamos este tema juntos, eh, titulado, Delito de Amor, la letra, empezó, a veces yo, creándola, y, bueno, Galia metió su toque, metió su letra, su inspiración, y, y dieron los resultados, así, ya es como, algo, ya, ya has hecho algo, algo, eh, he hecho algo, con, con una amistad, que nosotros tenemos, o sea, no es que, eh, ni nada, o sea, no nos vemos, no nos vemos en ese lado, nos vemos en ese lado de amigos, nos vemos en ese lado de amigos, de amistad, y todo, porque el esposo, yo lo considero bastante, como un hermano, y todo siempre ha sido, como dice la palabra, chévere, así es, nos podrías contar una anécdota, que tal vez, haya pasado, ante un concierto, o un show, una anécdota, o una anécdota, como, como qué, como qué, más o menos, porque casi, casi, no, no me han pasado cosas así, como, como cosas raras, porque, siempre, he tenido todo listo, me ha sido, me ha gustado ser muy puntual, en la, en las cosas de mi, de mis eventos, siempre he estado con 20 minutos, de anticipación, hasta 30 minutos de anticipación, y todo como para ver el ambiente, por donde yo entro, por donde le entro a la gente, y cosas así, ¿no? entonces, eh, estudiando la, la, la escena, y todo, por eso me, me he estado con, con, con anticipación, y calentando también, pues, calentando un poco, lo que es, en la garganta, antes de, de, de entrar a cantar. Así, aparte de este sencillo, que están promocionando, junto con Dalia, ¿qué proyecto viene para más adelante? Mira, mi proyecto, es algo que, que se ve, que se ve cantando, con los, así como lo hice con Dalia, yo me veo cantando, eh, con los exponentes, ahorita, que están, en, todo, en, todo, en todo, en la salsa, UTA, como lo es, eh, Landa, como lo es este, oh, yo admiro mucho, y respeto mucho a, a Oca Lloré, es un muy buen artista, muy buen artista, no andan polémicas, no andan payasadas, como lo llamamos mucha gente, se da su lugar, se da su respeto, y, y, y se mantiene al margen, ¿no? Este, yo me veo cantando con años, con Paolo, haciendo un featuring, con BED, pero, es algún proceso, de que vas poco a poco, no es algo, que a la noche, a la mañana, yo voy, y les digo, esto, esto, lo otro, no, es algo, que se va trabajando, y tu trabajo, pues, y a través de tu trabajo, tú mismo vas dando, tus resultados, a través, de tu trabajo, tú vas haciendo, tus propias entradas, abriendo, tus propias puertas, entonces, de eso se trata, o cuá, van siendo mis metas, como quien dice. Así es, ¿podrías cantar un poquito, de Delito de Amor? Delito de Amor, tú y yo, somos culpables, del delito de amor, nunca sembramos, el amor, entre tú y yo, cariño, ese fue, nuestro mayor error, tú y yo, somos culpables, del delito de amor, ese es el corito, ese es el corito pegajoso, que está ahorita. Así es, y por último, ¿qué mensaje le dices, a todos tus fans? A mis fans, les envío, les envío, un grandioso, mensaje, que, que siempre anden en el bien, que no busquen el mal, el mal, el mal es, 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 es la perdición, que busquen ese camino, de salir adelante, de ser una gran persona en la vida, ser muy respetada, y que bueno, que más, que ya estamos a víspera de Navidad, y fin de año, pues, les deseo lo mejor del mundo, con su familia, que pasen en unión familiar, y que ninguna enfermedad me los alcance, que Dios me los bendiga, y que me los mantenga, siempre bien. Así es, ¿cómo te podemos encontrar, en las redes sociales? Me pueden encontrar, en las redes sociales, Brian Vázquez Facebook, en Instagram, me pueden encontrar, arroba, Brian Lee 593, y, Instagram, sí, Facebook, y WhatsApp, que es lo que manejo, porque, WhatsApp, me pueden encontrar, en WhatsApp, como, en el número, 0990662865, lo repito, 0990662865, para cualquier cosa, cualquier contrato, para que, para, para lo que quieran saber, de Brian Lee, pues, yo estaré haciendo, este, mi gira de medios, estaré, dando, este, premios, haciendo sorteos, y todo, ¿no? Ahí, yo pondré, cuáles son, las cosas, que tienen que hacer, para poder ser, los próximos ganadores, de los premios, que daré, y, en mi página, de YouTube, pueden encontrarme, como, Brian Lee Music, ahí pueden encontrarme, pues, ahí estaré poniendo, el nuevo video oficial, que, en pronto, muy pronto, lo, lo estaré, grabando, ¿no? estamos ya, en los preparativos, y todo, coordinando, la, las escenas, y haciendo el guión, como debe de ser. Así es, muchísimas gracias, Brian, por haber aceptado la entrevista, queremos más. Gracias, gracias a ti, hermano, gracias a ti, me siento muy, muy contento, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, y de verdad, Dios te bendiga, y, y bueno, aquí tienes este humilde servidor, para cuando quieras, cualquier entrevista, a las órdenes, si se parece, que debemos tenerte nuevamente, más adelante.